¡Suscríbete! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! 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 Y si como lo gozas Trabajas ¡Qué rica cumbia! Como a nadie yo la amo Jamás pensé que iba a amarla tanto, tanto Sin medidas, ni hipocresías Ella me quiere y yo no puedo estar sin verla Sin respirar su dulce aliento Y demostrarle lo que siento Porque la amo y la quiero Porque jamás otro amor será igual Locura de amor, locura de amor Es lo que vivimos tú y yo Locura de amor, locura de amor Es lo que sentimos con gran pasión Y al usar rica cumbia Bueno, 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 y un lobo DecorOS! ¡Gracias!